¡Rossini! ¡Eeeeh! ¡Rossini! ¡No, no, no, no! ¡Eeeeh! ¡Que también salta! ¡Ha descubierto el puerto de la saltaduría! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? se ha caido Hemos llegado tarde, han atacado el castillo Antes de lo previsto Me temo que este es el final de mi viaje Estamos bajo el comedor En las catacumbas Buscad una salida y recordad Que os quiero como mis hijos Yo nunca pude tenerlos Porque mis bolas eran de cristal Pero bueno, os quiero igualmente Hasta luego chicos Pero bueno Pobre Dabelo El tiempo que no hay que seguir aquí contigo Estamos de menos Un besito Dumbledore Te echaremos de menos Dumbledore Sobrevive Venga, vamos El higiening ¿Es la común del higiening? ¿Entonces crees que están los agresores? Los que han hecho todo esto Agrediendo No tengo ni idea ¿Por qué salimos de aquí? No sé ¿Dónde hay una palanca? Abre una palanca, una palanca Dale, dale Me da miedo La salida Dale, dale A ver qué pasa ¿Se ha abierto algo? Aquí, aquí Se ha abierto ¿Dónde? Una palanca Yo he ido Dale ¿Y? Una palanca abierta ¿Eh? Aquí, 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 aquí ¿Y eso? Oh, un pasillo Era totalmente inesperado No es una zona secreta Esta es la zona secreta de Slidering Mira el Dumbledore arriba Sí No es Dumbledore Sí Es la puntada de Slidering ¿Veis? ¿Se ha encontrado otro botón secreto? Sí, se creen todos Dumbledore Mira la habitación de Slidering Tú tienes nada No tienes nada No, pobre No, nada Aquí uno de todos es de redstone y uno de TNT ¿Dónde? Me voy a quedar Me voy a quedar por si acaso Igual no lo hace falta para No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé La ha cogido él así ¿Por qué sí? ¿La acaban de encontrar aquí en los hornos? Para abajo puede servirnos, por ejemplo estamos acorralaos Paque, paque ser ulti paque Mike? Pa romper un muro y huir si estamos acorralaos Ah bueno si es verdad Mike que bien piensas Y por que no llamamos a Ralph para romperles un perro? Por que su puerta se ha roto? Está todo puerto, está todo puerto Por los muertos no quiero mirar, no miréis Que tío Que nos ven niños Oye que tío Hoy no llevamos armas ni armadura ni nada Que se han muerto todos Nuestro compañero Que ha pasado? Son cazadores Cazadores de tribago Correr, correr Cuidao Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Son muy poderosos Cierran las puertas Hay mas Me matan Me matan No tío que viene el pucho No se le puede matar No se le puede matar No se le puede matar Hay un portal Hay un portal Corran, corran Pasen ustedes Pasen vosotros, yo me quedo aquí Y yo os salvaré Corran 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 Vigilando, no porque tenga miedo Sino porque... ¡Vamos a otros chicos! Vale, si, venga, vale Está cagado, eh, está cagado Eso mismo, que huela está aquí Y esto, oh Entrado para acá, vale Y esto es algo como origen, ¿no? Claro, metemos una dimensión, dentro de la dimensión nos metemos dentro de un cuadro Dentro del cuadro nos metemos dentro de un dibujo Madre mía, va a ser un bucle Dentro del dibujo nos metemos dentro de otra dimensión Y así, bum 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 Es como se llama No, es verdad tío Bueno, va venga Vamos a darse en el cuadro, a la de una a la de dos, y a la de tres ¿Quias lejos? Mini Mu onions Que cosi sois Soy un magikarp ¿qué es? Es un Magikarp porque es un Magikarp ¿Es una bombita Timba tarea diferente pero No consigo ver que es ¡¿Quién eres tú?! yo yo no sé que soy yo pasamos listas yo soy el erizo yo soy el erizo está el champiñón alucinógeno decía que se me ha quedado allí en el otro lado o queda aquí también yo que sé que es el otro está confuso hola hola portales vamos a ser encarcelados al rey bombom y ahora todos los bomboms siguen sus órdenes por favor ayudadnos ostras que es lo que tenemos que hacer aquí oye yo no puedo ni subir un bloque ese no soy yo ese no soy yo matalo 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 que es eso que se mueren y le saltamos encima es como mario ese se ha suicidado hay que hay uno para abajo del puente que queme que va no te queme se suicidan para abajo hay que ir para abajo hay que ir por arriba está tu prima aquí que este no es que era manu tu prima la cogi jajajaja si creo que pasa que había uno muy parecido a ti oye si salta vosotros encima también o hago daño a ver comprolo pues nada han matado a otro sin querer se ha matado a otro por la cara, parece que estaba todo ahí pensado sabes a ver manu ahora es cuando lo matamos, ya verás oye, aquí he encontrado una trampilla eh si? una trampita que hay aquí? una trampilla uuuuuh si esto no lleva a ningún sitio es un volcán uy, que lejos lleva, uy que lejos lleva cuidado que nos rodean eh, nos tienen mapichos eeeh por los bichos cuidado cuidado que vienen los inviertos uuuh los caguinis hola, que llueven bombas matadlos bien, nos maté, nos maté, nos maté bien, nos maté, nos maté bien, nos maté, nos maté bien, nos maté, bien, nos maté bien, nos maté, bien, nos maté bien, nos maté oye, con el boom, boom, boom me he perdido ¿cómo te has perdido? mira, peines lo he perdido a ver vale, ya llego, ya llego vale nada, que eh el rey quería decirme algo, no pasa nada el team va a encontrar su medio raja 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 jajaja valo Carefully game me he caído nos maté No están hechos para subir montañas Uy, hay lava Por atrás ¡Uy, oh! No, 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 no Me muero fijo, me muero fijo ¿Cuánto me cae de vida? Vale, témete Paso, paso ¡Eh! Esto es agua, esto es agua ¿Esto es agua? ¿Seguro? ¡No es agua! ¡Me has engaido! ¡No soy una tortuga de agua! No Ya Acáido fácil Me ha tropeado dos cosas que dos cosas Me ha tropeado un trampolín y un pico ¿Un trampolín y un pico? ¿Y para qué usamos el trampolín y el pico? Pero no hay que matar polines El trampolín supongo que es para llegar a ese portal ¡Esto es el portal! ¡Hola! Pero el pico no había visto ese portal ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay que me quemo! ¿Este portal nos va a devolver a Hogwarts? ¡Aaah! A ver, pero primero hay que ir a salvar al... Es igual que el otro Primero hay que ir a salvar al Raybobomb Hay que salvar a la bomba, ¿no? ¿Por qué seguimos a Tina? Si está más perdida que yo ¡Es por aquí! ¡A ver, ya le pego, ya le pego! ¡Corre para abajo! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Papajoni! 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 ¿Ya no vuelvas a Italianis otra vez? ¡Mira, mira, mira! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Ya te vamos a la Cacuta! ¡Ya te estás de aquí por aquí! ¡Mira, mira! ¡Está aquí! ¡Está ahí abriéndole la celda! ¡Sí! ¡Es! ¡Ah! ¡Para eso es el pico! ¡No será misterio para las bombas! ¡El cara! ¡No se va! ¡Cuidado! ¡Cuidado a ver si a explotar! ¡Esta no la va a explotar! ¡No es buena! ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahora ya podré crear mi ejército de bombas! ¡Tenquilo! 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 ¡Es la bomba, esa mujer! Bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Nos vamos al portal? ¡Esta vez que conste que no lo hemos dejado atrás! ¡Que se ha quedado por su propia cuenta! ¡Exacto! ¡Mike! ¡Quítate, Mike! ¡Me quito! ¡Me quito! ¡Qué pesado, Mike! ¡¿Quiere callarini?! ¡Esto es karma! ¡Quita! ¡Mike de los huevos! ¿Pero qué tendré que ver yo? ¿Y qué me ha pasado con Tolino? ¡Que esto es una mierduni! ¡Corro! ¡Eh! ¡Corro! ¡Tolino! ¡El amor, otro hilo! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Uf! 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 ¡Vete aquí! ¡Tolino! 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 ¡Chicos! ¡Habéis vuelto! ¿Qué te ha pasado? ¿Os he salvado? ¿Soy un héroe? ¡Parecido! ¡Tolino! ¡A los de Tribago! ¡Me han hecho pupita! ¡No! ¡No te ibas a morir! ¡Hay que salvarlo! ¡Aaah! ¡Estoy muy malito! ¡Que alguien haga algo! ¡Que alguien haga algo! ¡Tolino! ¡Tolino! ¡Tolino!